Se murió, se murió, se murió, se murió, señores. Yo no sé si ustedes están prestando atención, pero Vanguard acaba de entrar en criptomonedas también obteniendo un 10% de una empresa que mina Bitcoin. Ustedes no se están dando cuenta de lo que está sucediendo. Yo siento que hay un grupo de gente que no se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Yo siento que hay un grupo de gente que está en el aire y no se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Primero vamos con la noticia y después vamos a explicársela. Breaking, noticias de último minuto, hace 31 minutos, señores. Ya regresamos, ya estamos activos. Van a ver los videos de Formulador en mi canal de blogs. Vayan a verlo. Vanguard Group con 7 trillion assets. O sea, 7 veces la criptomoneda. No, 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 espérate, la criptomoneda no. Sí, más o menos 7 veces. Más o menos 7 veces ha adquirido el 10.24% de Riot Blockchain. El minero de Bitcoin más grande. Esto es super bullish. O sea, esto es bullish a un nivel que tú no te imaginas. Las instituciones más grandes. Just In hace tres horas. Asset Manager Banger Group con 7 trillion dollars manejando. Ha comprado el 10% de los mineros de Bitcoin. Las instituciones ya están aquí. Damas y caballeros, las instituciones ya están aquí. Y por eso es que tú debes de informarte. Tú te metes en esta página y tú buscas cuáles son las empresas más grandes de manejo de inversión. Y tú vas a ver a BlackRock que lanzó un ETF. Y tú vas a ver a Vanguard de número 2. Tú vas a ver a Capital Group. Capital Group no creo que ha hecho nada. Vamos a buscar, a ver, Capital Group Bitcoin. Vamos a ver si hay algo que yo no vi. Capital Group buys 12% of stake in Bitcoin proceeds. Todas, señores. Mira aquí. Capital Group compró. Pero esto es del 2021. Capital Group hace mucho que está adentro. Pero ya están todas, señores. Fidelity, JP Morgan. Ya están todas metidas en criptomonedas. ¿Cuándo vas a entrar tú? Y el mercado está rojo por esa noticia. Digo verde. Perdón, señores. Estoy de regreso. Así que aguántenme un poquito hasta que coja piso. ¿Ok? Aguántenme un poquito hasta que coja piso. Usted no se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Es el problema aquí. Usted no está viendo lo que está sucediendo aquí. Usted está ignorando y así. No sé qué diablo tú estás haciendo. Pero son noticias buenas tras noticias buenas. Esto es una increíble noticia. Es muy bueno. Vanguard Group. El número 2. Es que mira, es el número 2. De los top 10. Es el número 2. Y ya el número 1 hace mucho que está adentro. Fidelity hace mucho que está adentro. Capital Group hace mucho que está adentro. ¿Qué más tú quieres que yo te enseñe, Ramón? Noticia super bullish. Dale like al video. Suscríbete si no lo estás. Víctor Díaz aquí de Marciano Tech. Para mantenerlos informado con lo más reciente de las criptomonedas y las finanzas. Si les gustó, como siempre, un momento arriba. Bye, bye. Chau. 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 Chau.